Gracias. Gracias. Un intento en pie de lo que vamos a tratar. Si bien la migración suelen usar las familias como estrategia de adaptación para poder responder a los azotes medioambientales, cuando esta es irregular, coloca a los migrantes y a sus familias en un riesgo acrecentado. Por ello, es esencial que los migrantes y sus familiares tengan mayor resiliencia, consiguiendo las competencias necesarias, la educación y un acceso seguro a la financiación y al conocimiento para que puedan tomar decisiones y estrategias. Esta mesa redonda revisará casos recientes sobre movilidad laboral y desplazamiento por motivos de crisis para ver cómo los migrantes y sus familias pueden recibir apoyo para tener la resiliencia necesaria. Cuando la migración es regular y está planificada, se ha utilizado desde hace siglos como estrategia de adaptación y, sobre todo, para plantar cara a los problemas medioambientales. Interrumpen en sala. Directora general adjunta. Por favor, espere un momentito. Parece que hay un problema con la plataforma Zoom. Bueno, no voy a repetir todo lo que estaba comentando. Pero volveré en donde lo dejé para que los que nos siguen desde Zoom puedan enterarse de qué vamos a hablar. Decía que cuando la migración es regular, es planificada, es segura, es una estrategia de adaptación contra los azotes climáticos. Los jóvenes pueden utilizar la migración como vía para conseguir conocimientos y una nueva educación y brindar asistencia a sus familias. Y, además, trae unas oportunidades ingentes para diversificar los flujos de ingresos. No solamente en el ámbito del trabajo, también es muy importante para aquellas familias que sufren tantos impactos en esta era. Por ejemplo, la inflación, la COVID, las presiones económicas y crisis aparejadas. Y, además, con el déficit de alimentos, las interrupciones del comercio internacional, muchas personas se pueden ver obligadas a salir de sus hogares con pocos bienes en sus enseres y estar colocados en un riesgo incrementado de ser explotados y de sufrir abusos en el origen, el tránsito y el destino. Bueno, nos hacemos eco de las preocupaciones de que con la COVID-19 y las crisis socioeconómicas se han exacerbado las condiciones de acceso a la salud, protección social y empleo para las personas que ya, de por sí, son extremadamente vulnerables. Y, especialmente, nos preocupa la explotación de los niños y personas que se ven obligadas a asumir ciertas formas de trabajo. Es, por ende, crucial que hagamos un seguimiento de cómo funciona la dinámica de la explotación, que invertamos en buenos trabajos, en mecanismos de protección y salvaguardia para que observemos la protección social desde todos los prismas posibles, reconociendo que, en algunos casos, los migrantes tienen poco acceso a la educación y a otras herramientas que les permitirían ser más resilientes. Sé que otras mesas redondas han hablado de cómo mejorar la residencia de los migrantes y sus familias. Y la conversación, el día de hoy, va a girar en torno a las herramientas que podemos asimilar para mejorar la colaboración entre gobiernos, entre países, para que haya vías más seguras para la migración. Tenemos tres oradores increíbles con nosotros hoy aquí. Y voy a hablarles brevemente de algunos casos que han tenido que abordar recientemente. algunos sobre migración en casos de trabajo y otros por cuestiones de desplazamiento y cómo han dotado de recursos a los migrantes para que sean más resilientes. Es un tema que genera un enorme interés, porque muchas respuestas que salgan aquí se pueden aplicar a escala mundial. Voy a comenzar, primero, presentando a los miembros de la Mesa Redonda. Tenemos a Eduardo José A. de Vega, subsecretario del Ministerio de Asuntos de los Trabajadores Migrantes en el Gobierno de Filipinas. Es un honor que esté aquí con nosotros hoy, porque la semana pasada estuve en Filipinas y puedo decirles de primera mano que están a la vanguardia de la creación de soluciones para empoderar a los migrantes, tanto en los países de acogida como en los países de origen, para permitir a las personas contar con acceso no solo a oportunidades económicas, sino también a la mejora de las competencias. Y así que todos se puedan beneficiar del potencial de los migrantes, incluidos los países de acogida. También está aquí Michelle Chen, de la OIT, socio importantísimo de la OIM, porque la movilidad laboral cada vez cobrará más importancia como parte de la solución a la migración forzosa. También contamos con la presencia de Vladimir Georgiev, jefe de misión de Azerbaiyán, que nos va a presentar algunas de sus experiencias de vida con ejemplos claros de su país. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Y daremos primero la palabra al subsecretario de Asuntos de Trabajadores Migrantes y para que nos explique qué estrategias son necesarias a corto plazo para reducir las vulnerabilidades de las personas migrantes y mejorar su resiliencia, las de sus familias, a los azotes económicos a largo plazo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ha funcionado y qué no ha funcionado? Tiene usted la palabra. Buenas tardes. Usted siempre será bienvenida en Filipinas. Obviamente, como subsecretario de Asuntos de Trabajadores Migrantes en Filipinas, es para mí un privilegio formar parte de esta mesa redonda en el diálogo. Como se ha mencionado, la labor que ha realizado Filipinas para fortalecer la resiliencia de todos los migrantes es algo digno de mención. Pero para ello, uno tiene que ser país pionero en la migración segura, ordenada y regular. Filipinas es conocida como país adalid de la gobernanza en la migración por nuestra participación activa en las conversaciones internacionales sobre migración y por lo que hemos pretendido conseguir con nuestra participación ahí. Las políticas de migración reposan sólidamente en lo que nosotros consideramos debería ser migración sostenible para el bien de todos los filipinos. En este sentido, hemos asumido un papel proactivo en la elaboración del GCM y animando a los estados a que asuma la responsabilidad que les incumbe para la protección de los migrantes. Asumimos los diferentes prismas para ver cómo se pueden reducir los riesgos con que se topan los migrantes y algo que aparece en el GCM, en el Pacto Mundial sobre la Migración, es la inclusión de medidas para que haya vías seguras para la migración, fomentando la inclusión en el trabajo y poniendo coto a la trata, fomentando la portabilidad de las prestaciones socioeconómicas y de seguridad social y así se anima a que haya un ciclo virtuoso de migración. La pandemia de COVID-19, creo que no voy a descubrírselo a nadie en esta sala, estoy encantado de estar hoy aquí, pero creo que no ha hecho sino invisibilizar los logros ingentes que hemos conseguido para llegar a todos los migrantes. Dos millones de migrantes, de diez millones de migrantes, dos tuvieron que volver a los países de origen, tuvieron que ser repatriados a sus naciones de origen. Algo necesario en cada gobierno es un sistema de ayudas para mantener a estos migrantes fuera de las vías irregulares, un fondo de asistencia. Todos los gobiernos deberían contar con un fondo para dar asistencia a los migrantes que lo necesiten, porque en Filipinas es cierto que gran parte de sus recursos procede de las remesas, pero en cualquier caso los gobiernos deberían dotarse de recursos para crear un fondo que fomente las vías de movilidad regulares y así se puedan forjar alianzas mundiales con países que reciben a migrantes. Por ejemplo, en el Oriente Medio hemos mantenido conversaciones con Arabia Saudita, Emiratos y Bahrein y hemos realizado denodados esfuerzos para mejorar sus sistemas laborales y ayudarles en la lucha contra la trata. Nuestro gobierno, de hecho, ha creado un nuevo ministerio que se llama el Departamento de Trabajadores Migrantes que consolida todas las oficinas ya existentes con funciones en materia de migración en una única entidad, desde la contratación a asistencia o asesoría a los migrantes, asistencia letrada, si se topan con problemas penales en otro país, todo lo que incumba a la migración. se incluyen disposiciones específicas de la ley que crea este nuevo ministerio y se alinea con lo dispuesto por el Pacto Mundial. En este sentido, hemos realizado una recomendación para que se mejoren las vías para la migración. Y este tema, además, viene en un momento de grandes cambios. Ha sido un factor impulsor de la migración. Algo importante a tener en cuenta es que hay que acudir a los sectores pertinentes en cada uno de los países a donde vayan los migrantes que acojan a más migrantes en nuestro país y son sobre todo los trabajadores del sector agrícola los que tenemos en el punto de mira porque son el cimiento socioeconómico de nuestras comunidades rurales. Con ellos intentamos fortalecer la base agrícola en el país y hasta ahora ha funcionado porque en los últimos tiempos en Filipinas tenemos cada vez más migrantes altamente calificados. No solamente trabajadores para empleos poco remunerados o poco calificados en Filipinas. Por lo general, estos trabajos ya suelen estar cubiertos. tenemos un enfoque selectivo no para defender la integridad de nuestro país o para promover nuestros intereses culturales o económicos sino para llegar a los trabajadores más calificados porque tienen mucho que aportar. Y esto es una ventaja que podemos llevarnos de estar en una comunidad global. Obviamente, acogemos a los turistas con gran agrado. Sabemos que nuestro país es un destino turístico muy apreciado. Pero esto también hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Quiero también destacar que Filipinas ha sido el primer país en ejecutar el Pacto Mundial sobre la Migración gracias a la creación de este departamento que incluye todas las prácticas y políticas sobre protección de los trabajadores migrantes. Y considero que es un modelo muy importante e interesante para que sea seguido por otros países. Sobre todo porque el papel que usted tiene en la negociación con países del Golfo de cláusulas de protección de los trabajadores migrantes. No solo trabajadores filipinos sino trabajadores migrantes de otros lugares del mundo que ahora permite y posibilita que los migrantes de todo el mundo puedan ir a estos países a trabajar con seguridad. Y estamos encantados y emocionados de contar con su presencia aquí compartiendo sus ejemplos con nosotros. Ahora vamos a dar la palabra a señora Leighton de la OIT. Además de las políticas que son necesarias para producir las vulnerabilidades a corto plazo me interesaría compartir con nosotros su opinión sobre retos que han surgido recientemente en lo relativo a cómo garantizar los derechos de niños y jóvenes migrantes y qué medidas han visto ustedes han tenido éxito en el fortalecimiento de la resiliencia de los más vulnerables desde el punto de vista económico. ¿Qué lecciones se pueden sacar de las crisis más recientes sobre todo en lo que respecta a las causas subyacentes del desplazamiento? Obviamente son cuestiones de gran alcance y ustedes tienen muchísima experiencia en migración laboral. Cualquier cosa que nos pueda dar para esclarecernos será más que bienvenido. Gracias por invitarme aquí a esta reunión. Pido disculpas en nombre del director general que no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Yo simplemente voy a hablar de los enfoques generales de la OIT y de las cuestiones amplias que pensamos son objeto de preocupación y presentan desafíos. Este año hemos visto desertificación, sequías, inundaciones, incendios y los impactos del cambio climático en los medios de vida y en las fuentes de ingresos de las personas y las comunidades. Esto ha sido devastador. Los más vulnerables son los que siguen viéndose más afectados y los que más se ven obligados a oír. El vínculo entre cambio climático, empleo, medios de vida y migración es harto complejo y depende muchísimo del contexto. Incluso, aunque hayamos visto zonas en las que los azotes climáticos son mucho más visibles que otros, en algunas comunidades los desafíos se alambican con otros de índole socioeconómica, cultural o política, con bajos niveles de educación y tensiones y conflictos localizados. Y dentro de estos contextos, el IPCC por primera vez identificó con un elevado nivel de confianza que el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos cada vez impulsan más al desplazamiento en todas las regiones y determinó que las personas en regiones vulnerables seguirán exponiéndose a una mayor erosión de sus medios de vida que les llevará a una crisis acrecentada que puede acabar en migración y desplazamiento forzado, que sabemos alimenta, a su vez, una mayor vulnerabilidad en el seno de las comunidades. Se ha calculado que el 2,2% de las horas totales de trabajo de aquí a 2030 se perderán debido al incremento de las temperaturas y esto equivale a 80 millones de trabajos a tiempo completo, algo que tiene una incidencia directa en la creación de empleos. Los desastres debido a las inundaciones también provocan desastres inmediatos, pero hay que tener en cuenta los efectos prolongados a largo plazo de las sequías que llevan más tiempo ejerciendo presión en las familias y en los trabajadores y tardan más tiempo en ver los frutos, algo que se ha observado en el África subsahariana que no nos muestra un escenario futurista, ya está teniendo lugar y como les digo es algo dramático. La migración cuando es elegida permite a las personas diversificar sus ingresos e invertir en sus comunidades y conseguir resiliencia y además sabemos que el fomento de la capacidad directa también va de la mano con la elección voluntaria de la migración y no por motivos de necesidad, pero esto no es algo automático. Las personas afectadas por el cambio climático migrarán, pero nuestras políticas no están adaptadas a estas necesidades de migración, no están adaptadas a la protección y a la salvaguardia de estas personas que se ven forzadas a elegir rutas poco seguras para huir y que en muchos casos pueden acabar en redes de trata, atrapados en empleos de baja remuneración o de poca calificación y estas personas no pueden mejorar sus competencias y capacidades ni ayudar a sus familias a prosperar. Necesitan un sueldo digno, acceso a unas condiciones de trabajo decentes y a los servicios de protección social y acceso a la salud. Teniendo a los migrantes en el centro tenemos que plantearnos cómo vamos a plantar cara a estas amenazas. Obviamente tenemos ya varias herramientas a nuestra disposición y me gustaría hablar de algunas de ellas en el contexto de estos desafíos. la OIT ya tiene la recomendación 205 un estándar para mejorar la creación de empleos en situaciones de crisis. Es una hoja de ruta formal para los países con principios generales, principios o pautas sobre cómo acceder a refugiados, migrantes y otras personas desplazadas a la fuerza e integrarlas en el mercado de trabajo. Y estas pautas también van de la mano con otra herramienta de la OIT que se da en conocer como iniciativa para la transición justa o para las economías sostenibles que involucra a los trabajadores o sus familias en las respuestas climáticas, migrantes con diferentes antecedentes y competencias reconociendo sus realidades, sus contextos, que sean mujeres, que sean pueblos indígenas, que son a veces personas que se topan con diversos tipos de retos y dificultades y para cada uno de ellos hay que dar una respuesta específica. Pero en todo ello también vemos oportunidades de creación de mejores trabajos y en uno de nuestros informes se ha identificado que se pueden crear 100 millones de puestos de trabajo en todo el mundo en sectores como las energías sostenibles y otros de aquí a 2030. Pero para ello necesitaremos invertir sobremanera en perfeccionamiento de competencias, adaptación de competencias y creación o asimilación de nuevas competencias para las generaciones que ya están trabajando y para las generaciones venideras. Y esta inversión se tiene que realizar en todas las regiones. Algo importante que tienen que plantearse ahora los países es cómo modernizar sus políticas de migración laboral para garantizar que las personas puedan adquirir nuevas competencias, acabar con los déficits de trabajo en sus países y casar demanda con oferta. Esto ocurre porque las políticas muchas veces no son congruentes o no están adaptadas al contexto. Además, se tienen que centrar en nuevos enfoques. Lo hemos escuchado ya en el foro internacional de examen sobre la migración donde se habló de cómo se podía crear un nexo con la asistencia humanitaria y con los migrantes. La OIT trabaja en este contexto sobre todo en cuanto a vías de migración regionales que incluyen el desplazamiento medioambiental o climático como uno de los componentes que impulsa a las personas a marcharse. Por ejemplo, en el protocolo de libertad de movimiento del África Oriental se declara que el cambio climático es un motivo legítimo para migrar y en la región de Asia-Pacífico trabajamos con otros para crear marcos de políticas y reglamentos de trabajo para que estos sean más congruentes en Bangladesh. Tenemos un proyecto para tener una mejor planificación de la migración laboral e incluirla directamente en sus políticas de adaptación climática. Y obviamente junto con la OIM apoyamos los debates regionales dentro del marco de movilidad regional en el Pacífico. Será la primera vez que este tipo de acuerdo vea la luz y se reconoce la movilidad laboral y la transferencia de competencias o habilidades como cuestiones centrales. Además, también estamos realizando mayores esfuerzos para mejorar el espíritu emprendedor, crear empleos verdes, identificarlos para observar dónde pueden tener lugar en el futuro, dónde puede haber cabida un perfeccionamiento de competencias. Estamos trabajando con centros de recursos dando asesoría, consejos laborales y también información sobre protección, cómo no caer en redes de tratas o en contrabando de migrantes en aquellas personas obligadas a migrar por el cambio climático. Y obviamente esto abre las puertas a muchísimas oportunidades en el ASEAM. Se celebran ya muchas reuniones tripartitas sobre este particular. Muchos de estos asuntos han salido a relucir en nuestro Consejo de Administración y en la Conferencia Internacional del Trabajo. Los mandantes quieren celebrar conversaciones periódicas con Estados miembros, organizaciones regionales, con sindicatos para ver cómo se pueden generar políticas basadas en datos que tengan en cuenta todos los asuntos relacionados con la migración. Cómo se puede brindar apoyo al trabajo nacional y cómo se puede generar más sinergia entre los debates nacionales e internacionales. Dentro de la Secretaría de la Convención sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, en consultas con la OIM, con el Pacto Mundial de la Migración y el Acuerdo de París, tenemos un equipo de tareas creado bajo los auspicios del Acuerdo de París, que es una plataforma de negociación bajo el Convenio Marco sobre el Cambio Climático donde se observan sinergias y estrategias que se pueden adoptar. Hemos visto estrategias generales que se vinculan con el Pacto Mundial y que se llevaron allí y, bueno, se adoptó el pacto. estas estrategias incluidas en unas pautas, en unas directrices, ahora se tienen que operacionalizar y se tienen que traducir en hojas de rutas para aquellos países que participaron en aquellas negociaciones y que necesiten una hoja de ruta, un plan de acción nacional. Obviamente, incluimos a diferentes aspectos, la plataforma sobre el desplazamiento por desastres, si el ACNUR, junto con nuestro equipo de tareas y todos hemos trabajado para elaborar estas directrices en el equipo de tareas y así rescabar opiniones, contribuciones e intercambiar lecciones aprendidas en todos los ringones del mundo. Estas guías técnicas deberían ayudar a los países a mejorar las vías técnicas que ayuden a crear canales seguros para la migración regular laboral. Quisiera concluir manifestando de nuevo el compromiso de la OIT de trabajar con todos nuestros órganos hermanos del marco de Naciones Unidas, algo que Amy ha recalcado en sus palabras de apertura de este segmento. Estaremos presentes en Charmere Shake en la COP27 hablando sobre transiciones justas y movilidad laboral y vamos a copatrocinar algunos eventos paralelos. Si están allí presentes podremos reunir a la comunidad de migración y de trabajo a nuestras reuniones para encontrar denominadores comunes sobre los que poder prosperar y así codo con codo podremos ayudar a que haya una transición justa de cara al futuro. Gracias. Gracias, Michelle. Nosotros también estamos emocionadísimos de poder cooperar con ustedes en este empeño. Ahora volvemos al terreno y escucharemos las opiniones de nuestro experto de Azerbaiyán. Veremos qué tiene que contarnos. Distinguidos participantes y panelistas, excelencias, aquí presentes o conectados en línea, es un gran placer y una formidable oportunidad hablarles en representación de una iniciativa que está ejecutando la misión para la que trabajo o que lleva aplicando durante los últimos 21 años. Para mí es un ejemplo extraordinario de cómo los conocimientos tradicionales de las personas pueden aprovecharse para el futuro. En Azerbaiyán, en la OIM, estamos aplicando un proyecto para integrar el desarrollo rural en beneficio de los desplazados internos en Azerbaiyán para revitalizar los sistemas de abastecimiento de agua. El término varía en función de la región, pero el propósito es el mismo, hacer que el agua resurja la superficie para que pueda ser aprovechada por la ciudadanía. Esto se utiliza en Italia, Turquía, Oman, Tazakistán, China, Afganistán, Pakistán y otros. Se ven estos sistemas en todo el mundo. Son los testigos silenciosos del desarrollo humano y la migración, añadiría yo. Están con nosotros desde hace miles de años y estamos viendo cómo las personas se desarrollan y también la ignorancia y cómo se abandonan estos sistemas. En Azerbaiyán, también hemos visto un repunte en pos de un futuro más próspero y sostenible. Este proyecto está encaminado a luchar contra los efectos adversos que afectan a la población rural en Azerbaiyán. Una gran mayoría participa en el sector agrícola, el sector agrícola que es el segundo más importante de nuestra economía después del petróleo. La escasez de agua en la agricultura por supuesto puede suponer un grave problema también por motivos de higiene y para el bienestar de las familias específicas, así como para las comunidades rurales y el desarrollo económico de Azerbaiyán. La escasez de agua a vida cuenta del aumento de la población también puede afectar los ingresos familiares y supone un factor impulsor del éxodo rural. Con este enfoque estamos luchando contra el problema de la escasez de agua en el entorno rural y ya hemos aplicado con éxito o puesto en práctica de manera satisfactoria sistemas hidráulicos ecológicos. La principal ventaja de este enfoque es que cuando se han rehabilitado estos sistemas brindan abastecimiento de agua de manera sostenible durante todo el año y no hablamos de decenios de años sino de centenarios esto es sostenibilidad ni más ni menos a veces hay que estudiar la historia para prever lo que va a suceder en el futuro. También nos ha llegado a forjar comunidades que hasta entonces tenían poco acceso a la electricidad y abastecimiento de agua un suministro de agua continuo además de la rehabilitación de estos sistemas hidráulicos también se obtuvieron otros logros rehabilitar estos sistemas requiere pericia nos centramos en reabastecer de agua y también a potabilizarla pero dimos un pasito más allá intentamos aplicar tecnología más puntera que nos permitió renovar estos sistemas de manera menos costosa y con menos riesgos además de esta rehabilitación también confeccionamos un manual destinado a las pymes esto también guarda consonancia con los criterios de la OIT en este ámbito este manual se utilizó para ayudar a desplazados internos gracias a estos subsidios y al manual pudieron establecer sus pymes con la asistencia del ministerio de ayuda social y empleo también pueden recibir subsidios para establecer pequeñas empresas así se han generado oportunidades de mayor crecimiento y se ha ayudado a los desplazados internos de manera que puedan adaptar sus medios de subsistencia de cara al futuro por otro lado estamos estableciendo comités de utilización del agua el 50% de sus miembros son mujeres están adaptando decisiones sobre cómo se va a utilizar el agua y para qué propósito cuando se han rehabilitado los sistemas de abastecimiento de agua los consejos seguirán en funcionamiento y se responsabilizarán del mantenimiento de estos sistemas también colaboramos con el mundo académico en Azerbaiyán hemos establecido un centro de información y también hemos creado un sitio web sumamente útil los invito a que lo consulten si están interesados o a que visiten nuestras instituciones también colaboramos con el ministerio de trabajo protección social medio ambiente agua y queremos incluir aspectos relativos a la migración en el marco de nuestro plan nacional de adaptación también en 2021 recibimos un galardón mundial sobre energía por la sostenibilidad hubo cientos de proyectos que optaban a ese galardón y nosotros fuimos los ganadores para concluir mi presentación me gustaría mencionar una faceta muy interesante en mayo de 2020 en Bakú tuve el privilegio de participar como público a una conferencia de Micaele Deolucci diseñador y arquitecto galardonado de nacionalidad italiana se lo invitó a hablar de la regeneración con nuevas tecnologías para un futuro sostenible y mencionó que trabajaba con un equipo de filósofos arquitectos antropólogos y se podría decir que imaginaron como se anticipaba el futuro y que todas las interacciones a su juicio sucederían en un único lugar y que las comunidades locales serían las que forjarían la mayor parte de las construcciones y que habría comunidades pequeñas que serían las que crearían ciertas estaciones de colaboración y yo tendí puentes con lo que estábamos haciendo en Azerbaiyán porque es verdad que trabajamos con pequeñas aldeas las ayudamos y de hecho sacamos partido también a esas comunidades locales para fortalecer capacidades si se me lo permiten estamos liderando el futuro gracias muchísimas gracias a todos dice la moderadora ahora llega la parte divertida porque queda abierto el turno de intervenciones para el público de manera que puedan pronunciarse al respecto o formular preguntas sé que muchos participantes aquí presentes o conectados a distancia tienen aportes interesantes que hacer en calidad de presidenta voy a romper el hielo a veces se habla de movilidad profesional sobre todo en relación con poblaciones que viven en situaciones difíciles sobre todo en extrema pobreza y siempre se plantea cómo se puede cerciorar de que el proceso de contratación y que sus condiciones laborales no sean abusivas sé que todos los panelistas tienen dilatadas experiencias en cuanto a la adopción de prácticas para proteger a los más vulnerables de manera que la migración pueda ser beneficiosa no sólo por los ingresos sino también por la transferencia y la adquisición de nuevas competencias a su juicio cuáles son las herramientas idóneas para brindar protección a las personas más vulnerables el panelista de Filipinas tiene la palabra nuestra política es la siguiente alentamos a los propios migrantes a que establezcan centros de asistencia que se coordinan con las autoridades de manera que puedan denunciar eventuales problemas sobre actividades ilegales de contratación entre otros esto es una caja de Pandora la verdad nosotros establecemos los mecanismos para intentar regular estas cuestiones de conformidad con el Pacto Mundial para la Migración pero a veces ¿qué pasa? que las empresas contratan a personas sin documentación y esto plantea problemas por eso tenemos que trabajar codo con codo con la sociedad civil esto no es una responsabilidad única y exclusiva de los gobiernos también necesitamos cooperación internacional y un enfoque que tenga en cuenta a toda la sociedad somos conscientes de que esto puede suponer un problema pero la situación ha mejorado mucho al menos a lo que se refiere en Filipinas cuando comenzamos en la década de los 90 yo diría que la gran mayoría de los filipinos o la mayoría al menos habrían sido víctimas de grupos de trata de personas o grupos que hacían contrabando de personas con su conocimiento sí pero que luego les pagaban muchos menos nosotros estamos luchando contra el fenómeno del robo del salario cuando se establecen claramente las directrices esto genera ímpetu y puede contribuir a frenar la trata de personas no hay soluciones iguales para todos pero nosotros al menos hemos adaptado un enfoque tripartito entre los poderes públicos los migrantes y los empleadores es es uno de nuestros planteamientos gracias un enfoque que haga participe a toda la sociedad y también la sensibilidad la sensibilización ante las autoridades para proteger a los trabajadores eso es fundamental ha mencionado usted la contratación una preocupación muy importante para nosotros y seguramente para todos los presentes quienes se desplazan por rutas migratorias y regales se van a ver la tesitura en la que hay contratadores ilícitos que podrían hacer de ellos fáciles blanco de trata tenemos proyectos en curso colaboramos con países como Filipinas México e Italia que están saliendo a la palestra también otros asociados en África también los Estados Unidos han adoptado directrices de contratación justa aplicables a los Estados Unidos y son estas las medidas necesarias para sensibilizar acerca de los problemas en el proceso de contratación es uno de los ámbitos menos regulados en relación con la migración la migración legal y también es importante establecer mecanismos de seguimiento esto entraña a la cooperación y me alegra que lo haya mencionado el propinante hay que cooperar entre los lugares de destino y de origen se pueden aprobar políticas programas y directrices de contratación pero hay población en desplazamiento y en el extranjero y hay grupos que operan a lo largo de esas rutas por eso hay que colaborar entre diferentes países si no estas políticas no van a ser eficaces por eso alentamos a los gobiernos a que adopten medidas en este sentido para eliminar este fenómeno y pueden hacerlo porque si se hace un seguimiento y una vigilancia de estos procesos de contratación para garantizar que sean justos entonces los contrabandistas que al fin y al cabo son delincuentes puesto que roban a estos migrantes y los ponen en peligro no podrán escaparse y saldrán a la luz las mujeres migrantes o los trabajadores migrantes se verán beneficiados hemos visto este tipo de abusos durante la pandemia de COVID-19 y este es el inicio que lleva al robo de salario y a la supresión de puestos de empleo porque en este punto de partida ya se ven privados de sus derechos así que muchísimas gracias por mencionar esta cuestión el señor De Vega tiene la palabra si uno se mantiene en sus trece y es intransigente al final consigue cooperación de las instituciones y de otros agentes a veces han aplicado tasas desorbitadas para la contratación por parte de agentes de colocación se ha dicho bueno no estamos de acuerdo con estas prácticas y no vamos a permitirlo y que pasa al final que ceden al final hay que llegar a una situación que sea beneficiosa para todas las partes los filipinos están presentes por doquier damos las gracias a los países de acogida que reciben a migrantes en todo el mundo su gran muchas gracias y gracias por escucharnos gracias gracias por escuchar nuestras solicitudes de que establezcan mecanismos adecuados para que no se impongan tasas desorbitadas y para eliminar la posibilidad del tráfico o la trata y para no soslayar estos cauces requisitos legales a veces algunos países utilizan las pasantías para intentar soslayar estos requisitos legales a veces no sabemos cómo categorizar a esas personas porque van a hacer una pasantía y durante un tiempo x pueden permanecer legalmente en ese país aunque luego vayan a volver entonces quedan un poco al margen de nuestros procesos de contratación esto es una novedad y tendremos que adaptarnos pero creo que hemos mejorado mucho para brindar protección a los migrantes vulnerables y seguiremos haciendo lo propio gracias micrófono por favor para la señora Pope a su juicio ¿qué herramientas funcionan para garantizar que no se explota a los migrantes vulnerables? creo que coincidimos en nuestra perspectiva a saber que es necesario ser inclusivo hablamos de poblaciones vulnerables y al fin y al cabo son personas tienen que participar en toda consulta o proceso de participación cuando se formulen políticas o estrategias nacionales es importante por tanto dar voz a las personas más vulnerables para escuchar sus preocupaciones por otro lado tenemos instituciones locales organizaciones internacionales o entidades de las Naciones Unidas que nos ayudan para elaborar esas políticas en beneficio de nuestros ciudadanos desde luego no hay una varita mágica para resolver todo estas políticas estratégicas no son estáticas y creo que el Pacto Mundial para la Migración nos brinda una oportunidad formidable respecto a cómo debería gestionarse creo que con la perspectiva de este pacto tuvimos en cuenta este carácter participativo e inclusivo y sin duda arrojará frutos positivos creo yo pero necesitamos resultados muy pronto el director general de la OIM ha dicho esta mañana que se trata de una cuestión acuciante no hay que ceñirse a las deliberaciones 1300 millones de desplazados internos a nivel mundial esa es la cifra real y muchos no tienen acceso a territorios para la agricultura también está el problema del cambio climático entonces sin duda tenemos que tomar cartas en el asunto con urgencia representante de la FAO adelante por favor señoras excelencias damas y caballeros antes de nada de las gracias a los distinguidos panelistas a los organizadores y a los participantes por destacar este tema tan importante el cambio climático está afectando la producción de alimentos y la seguridad alimentaria sobre todo para las familias de renta baja y para los pequeños agricultores los medios de vida se verán afectadas cada vez más por el cambio climático que repercute de manera directa o indirecta la movilidad humana la FAO ayuda a las comunidades a gestionar estos riesgos ayudando a crear medios de subsistencia resilientes al cambio climático y generando oportunidades o comunidades en las zonas rurales sacando partido más eficaz a los recursos por ejemplo nuestras medidas contra la desertificación han ayudado a restaurar la productividad de tierras en la región del Sahel más de 500 comunidades rurales han visto cómo mejoraba la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación de ingresos por haber restaurado tierras degradadas lo cual ha redondado en beneficio sobre todo de los jóvenes y las mujeres que han conseguido mejorar también su resiliencia en Timor-Leste Zimbabue y Sierra Leona zonas afectadas por la falta de empleos decentes y la degradación de las tierras así como la escasez de agua hemos ayudado a la población a que gestione mejor los recursos y a que establezcan empresas verdes a través de diferentes sistemas y planes la migración es una estrategia de adaptación común para las familias rurales que tiene el potencial de adaptar sus medios de vida de manera que sean más resilientes para fortalecer la resiliencia de las comunidades vulnerables y aprovechar plenamente el potencial de que la migración contribuya a la adaptación al cambio climático y la mitigación de este fenómeno es fundamental crear un entorno propicio en los lugares de origen tránsito y destino y reconocer las necesidades en función del género así habrá que mejorar la armonización y la coordinación entre los programas y las políticas sectoriales y mejorar la colaboración entre los agentes de políticas a todo nivel gracias por la atención y por ofrecernos esta plataforma para un debate tan propicio gracias tiene a continuación la palabra la EEC adelante estimados participantes damas y caballeros nuestra comisión forma parte de la Unión Económica Euroasiática yo soy miembro de la Junta y represento la República de Kazajstán además de responsabilizarme de las políticas financieras y económicas superviso cuestiones relativas a la migración profesional gracias a un memorando de cooperación firmado con la OIM en 2013 llevamos mucho tiempo colaborando con esta organización el pacto mundial aprobado en el 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2018 plasma las recomendaciones de nuestra comisión sobre la base de la experiencia de la integración euroasiática en el ámbito de la migración laboral esta comisión también actúa en calidad de observador en las reuniones anuales del Consejo de la OIM la formación de un único mercado laboral es uno de los objetivos de la Unión Económica Euroasiática el mercado laboral de esta unión integra 93 millones de trabajadores que gozan de condiciones iguales creamos un sistema digital denominado trabajo sin fronteras como mecanismo para promover el desarrollo de formas organizadas de empleo así se dota a los ciudadanos de la oportunidad de buscar trabajo sin tener que abandonar su lugar de residencia y de este modo los empleadores también pueden contratar a trabajadores originarios de otros países de la Unión estamos creando asimismo aplicaciones móviles para prestar estos servicios en línea y garantizar la libre circulación de los trabajadores entre diferentes países este mercado laboral único guarda inerente relación con la formación a través del sistema de formación profesional el tratado de la Unión rige el reconocimiento y la homologación directa de los certificados educativos el reconocimiento de las competencias también reviste suma importancia tenemos la intención de empezar a trabajar sobre un concepto para crear un único mercado laboral en la Unión con la participación de organizaciones internacionales incluidas las oficinas en el país de la OIM citas en nuestros estados miembros pero persisten dificultades la mayor parte de ellas relacionadas con el desconocimiento de los ciudadanos y la falta de competencias específicas así pues recomendamos a nuestros gobiernos que incluya las cuestiones relacionadas con la migración a la hora de formular políticas de carácter local los países de origen deben preparar de antemano a su ciudadanía y formarlos o reorientarlos profesionalmente para que se incorpore al mercado laboral formal y los países de acogida deben garantizar que gocen de condiciones adecuadas y que puedan permanecer en sus países de manera legal es importante brindar protección a estos trabajadores y ampliar sus oportunidades para que puedan realizarse plenamente la comisión también responda al principio de la OIM a saber que una migración organizada y con carácter humano es beneficiosa tanto para los migrantes como para la sociedad muchísimas gracias gracias a usted dice la moderadora tiene la palabra los Estados Unidos de América y a continuación Marruecos gracias a los distinguidos miembros de la mesa redonda y a la directora general de la Junta Pope por este debate tan importante sobre la resiliencia que llega en un momento oportuno y es muy pertinente sabemos que esto exacerba las vulnerabilidades socioeconómicas y medioambientales y pueden socavar la seguridad alimentaria hídrica y económica agradecemos los comentarios de la señora Pope y otros en esta mesa redonda sobre los esfuerzos para atajar el desplazamiento y la migración provocados por el cambio climático reconociendo la importancia que reviste esta cuestión profundizamos nuestro apoyo a la adaptación al cambio climático y nos dedicamos a la reducción del riesgo de resastres conexos creando resiliencia ante las amenazas climáticas y el cambio climático incluidos aquellos que pueden contribuir al desplazamiento forzoso y a la migración irregular el plan del presidente Biden para la resiliencia y la adaptación climática pretende tener a 500 millones de personas en países en desarrollo debidamente adaptados y preparados para plantar cara al cambio climático y así poder llevar las estrategias de resiliencia climática a los países menos adelantados también invertimos en África para mejorar la residencia de los sistemas alimentarios ampliando nuestras asistencias sobre el terreno y a fondos de al fondo del FIDA y de la FAO la crisis de Rusia provocada por la invasión de Ucrania también ha llevado la inestabilidad alimentaria a muchos actores la asistencia humanitaria y alimentaria de Estados Unidos a todo el mundo ha aportado 6.000 millones de dólares en 2022 al Programa Mundial de Alimentos también nos hemos centrado en prácticas laborales justas tal y como se ha mencionado hace poco en el hemisferio occidental ayudamos a fomentar la capacidad de los gobiernos de acogida para crear vías regulares de migración y reducir el riesgo de la explotación de los migrantes irregulares mediante prácticas de contratación poco éticas nos complacería ver que se prioricen las cuestiones climáticas en el fondo fiduciario de múltiples pares que se prevé en el Pacto Mundial de la Migración contribuiremos esta semana al PTF con 45 millones de dólares esta semana para dar asistencia a los migrantes más vulnerables afectados por el cambio climático esto aparece en el informe de la Casa Blanca sobre el impacto que tiene el cambio climático a la migración que se publicó el año pasado en el que había muchas organizaciones socias y organismos de la sociedad civil que se reunieron con nosotros brindándonos sus recomendaciones y aportaciones a quienes damos las gracias y con quienes deseamos seguir manteniendo la conversación como hacemos en el día de hoy con todos ustedes para poder seguir apoyando programas y desarrollando políticas que apoyen el nexo entre cambio climático y migración deseamos poder basarnos en el trabajo que se ha realizado aquí en Ginebra así como en los debates que tendrán lugar en el seno de la COP27 gracias muchas gracias Marruecos tiene la palabra gracias honorable subsecretario de cuestiones de trabajadores migrantes de Filipinas señora directora general de la junta excelencias colegas gracias a la OIM por esta iniciativa tan oportuna la COP27 se celebrará en apenas unas semanas la decisión de dedicar el tema de este año al impacto del cambio climático la migración el desplazamiento y la inseguridad alimentaria nos muestra el destino que tenemos ante nosotros abriendo la puerta a grandes oportunidades y desafíos además esto nos brinda un encuentro con el futuro y mi delegación desea aportar su granito de arena en el empeño en pro de la economía verde solución que está en la encrucijada en la lucha contra el cambio climático tal y como ahora ya se ha demostrado puesto que esto tiene consecuencias en el desplazamiento de la migración quiero dedicar estas palabras a mi región el continente africano que soporta la mayor carga de los desafíos que acarrea el cambio climático pero también abre la puerta a grandes oportunidades de hecho la necesidad de financiación más sostenible y verde ya ha quedado patente África solo representa el 1% de las emisiones de gases de efecto y menadero pero paradójicamente es la principal víctima del cambio climático el 20% de su producción económica podría desaparecer de aquí a 2050 al mismo tiempo la financiación verde se ve limitada por la estructura y la naturaleza extractiva de la economía africana si bien la producción eléctrica de África se duplicará de aquí a 2030 pero en el mix energético los combustibles fósiles supondrán dos tercios en este sentido África tiene dificultades para acceder a la financiación verde y solo podrá acceder al 5% de la misma con un elevado coste de las finanzas poco sostenibles con lo cual pagará un elevado precio para las estrategias de adaptación y mitigación excelencia hay historias de éxito en África que se pueden extrapolar tenemos un amplio repertorio que captura la profundidad y la riqueza de nuestros proyectos y hemos incrementado nuestras inversiones del 9% en 2016 al 40% en 2022 así esto equivale a 3.300 millones de dólares además de esta asistencia internacional que nos brindan las instituciones financieras internacionales y la AOD hay una nueva pieza de este rompecabezas financiero innovador que cobra forma que cobra la forma de bonos verdes el 95% de ellos se han utilizado entre 2018 y 2019 el banco africano occidental expidió 770 millones de bonos verdes y los puso a disposición del mercado en 2016 se celebró la copa en Marrakech y las instituciones financieras recabaron más fondos con bonos verdes de lo que se había previsto 800 millones de dólares en vez de 43 esto muestra la pertinencia de los bonos verdes expedidos en todo el mundo teniendo en cuenta que muchos de ellos provienen de bloques económicos emergentes América Latina representa menos del 3% de los bonos verdes expedidos en todo el mundo excelencias la necesidad de financiación verde tiene un impacto directo en las familias este es el principal objetivo de mi declaración Marruecos cree firmemente que es un enfoque vertical apoyado por la comunidad internacional que permitirá que haya una financiación localizada evitando el desplazamiento forzoso y produciendo oportunidades de crecimiento económico sostenible a las comunidades africanas pero es necesario generar consenso en torno a la importancia del crecimiento que ha cobrado la pertinencia de los problemas climáticos y la necesidad de atajarlos consideramos que es menester invertir en iniciativas lideradas por África y en este sentido estamos a la espera de los resultados de la COP 27 y que se haga seguimiento de las iniciativas de la COP de Marruecos como la triple M la triple S sostenibilidad estabilidad en África la necesidad de pesca sostenible en África de ayudas a los recursos hídricos así como la coalición para el acceso a la energía sostenible especialmente en la región de Etiopía solamente he abordado una breve muestra del intervínculo que existe aquí porque varios oradores han hablado de que la educación la capacitación y la lucha contra la trata son igualmente importantes en la generación de resiliencia para los más vulnerables es encomiable el mensaje que ha enviado la OIM a la COP27 y hacemos votos porque se pueda garantizar que se incluya más la movilidad humana como consecuencia de las amenazas medioambientales y que se le dé la atención que merece a nivel internacional nacional y regional con un enfoque de toda la sociedad y de todo el gobierno marruecos quiere llevar un mensaje a la acción que combina la resiliencia y el desarrollo económico y así lo presentará la COP27 en Egipto muchas gracias gracias marruecos tiene la palabra el representante de bangladesh seguido del representante de china que está en línea y para concluir el embajador de níger que también nos sigue en línea bangladesh gracias moderadora gracias a la oim por haber dedicado el tema del foro del diálogo de este año a la cuestión del cambio climático y sobre todo a cómo afecta a las mujeres teniendo en cuenta que estamos a solo un mes de la COP27 muchas gracias a los ponentes por sus observaciones y aportaciones tan provocadoras moderadoras como sabrá bangladesh es un país muy vulnerable a los azotes climáticos de hecho pronuncio esta declaración en un momento en el que el ciclón citrán con gran potencia y temeridad ha azotado nuestras costas nuestro pueblo se enfrenta a la amenaza del desplazamiento y la migración masivas y somos plenamente conscientes de que es necesario contar con una protección jurídica internacional del ante el desplazamiento y la migración provocadas por el cambio climático sabemos que la migración es una estrategia de adaptación muy eficaz no obstante como país de origen de la migración somos plenamente conscientes de la enorme cantidad de desafíos con que se topan los migrantes especialmente los trabajadores migrantes en un empeño por mejorar sus condiciones de trabajo el gobierno de bangladesh ha realizado diferentes programas de capacitación en perfeccionamiento adaptación y adquisición de competencias con un reconocimiento mutuo y homologación de competencias y habilidades con otros países algo que nos parece un factor importantísimo para facilitar la migración regular y garantizar el trabajo decente no obstante esto es algo aún lejos de asentarse amplialmente solo se ha podido hacer con acuerdos bilaterales y regionales en aras de poder garantizar esta homologación siempre hemos promovido los derechos y los beneficios de la migración tanto para migrantes como para sus familias y en este esfuerzo por garantizar una protección continua para los migrantes hemos creado un fondo para la rehabilitación y el reempleo de trabajadores migrantes desempleados que han tenido que volver a sus hogares después de haber perdido su trabajo en el extranjero debido a la pandemia COVID-19 los migrantes y familiares afectados ahora reciben asistencia humanitaria incluida una ayuda financiera damos a los migrantes de este proyecto ayuda financiera para aliviar sus necesidades más acuciantes estas personas que han perdido su trabajo por la COVID-19 reciben una compensación obligatoria y una prestación adicional para sus hijos en edad escolar garantizamos que haya portabilidad tanto de prestaciones como de derechos adquiridos a escala internacional en este sentido los acuerdos multilaterales y bilaterales en materia de seguridad social se firmarán próximamente estos foros pueden facilitar diálogos y discursos sobre cooperación internacional de esta índole hemos realizado cursos obligatorios de capacitación previa a la salida del país para todos los trabajadores migrantes en aras de facilitar la cohesión social en los países de destino y acogida aquí se incluyen normas y pautas de comportamiento social culturales y de respeto mutuo formación lingüística y de otra índole pero a pesar de los esfuerzos realizados hemos visto que muchos de nuestros migrantes sobre todo nuestras mujeres migrantes se han topado con intolerancia a abusos y discriminación en los países de acogida esperamos que los gobiernos la OIM y todos los actores interesados realicen esfuerzos concertados para crear medidas que acaben con las vulnerabilidades de los migrantes y fortalezcan su resiliencia ante cualquier acto de discriminación e impactos económicos gracias muchas gracias China en el uso de la palabra se le oye se le oye buenas tardes señora pop colegas quiero añadir información adicional y recomendaciones la pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a la migración y ha tenido una incidencia en la interrupción de las cadenas mundiales de suministro es por ende urgente superar estas dificultades y conseguir que los trabajadores migrantes vulnerables mejoren su residencia tras la asamblea general del año pasado el presidente Xi Jinping creó una iniciativa global de desarrollo para acelerar la aplicación de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible el vigésimo congreso del partido comunista chino también ha hecho hincapié en la idea de que hay que consolidar las comunidades con una idea de futuro que incluya también los esfuerzos de los migrantes China está comprometido con la creación de una economía sólida y abierta al exterior fomentando y protegiendo la estabilidad económica en las cadenas de suministro internacionales con una política orientada a las personas e intentando promover el desarrollo y fomentando el bienestar de las personas para ello es necesario fomentar la cooperación internacional y la reducción de la pobreza hacer esfuerzos por conseguir el equilibrio entre las cuestiones climáticas y la protección de los intereses y los derechos legítimos y aquí quiero compartir algunas opiniones tenemos que garantizar que se incluyan a los migrantes trabajadores en los planes de protección nacionales para que puedan desplegar todo su potencial pero hay que saber proteger los derechos e intereses legítimos hemos realizado entrevistas profundas con diferentes ministerios en China sobre todo el ministerio de finanzas para dar una ampliación automática de visados y acelerar la concesión de visados a los extranjeros que vengan con fines de trabajo a China y ampliando el alcance de los permisos de residencia y de trabajo a personas que previamente no podían acceder a ellos creando un círculo de plataformas lingüísticas con más de 2,8 millones de llamadas gestionadas sobre cuestiones de migración en segundo lugar fortaleciendo la cooperación y creando mejores condiciones de trabajo para los migrantes el gobierno chino siempre ha dado pasos para incluir y abrazar la diversidad de los migrantes los migrantes regulares tienen que aportar mucho al desarrollo socioeconómico del país para ello China promueve buenas prácticas mediante consultas amplias e información sobre cómo repartir los beneficios de la migración en foros regionales y multilaterales para prepararnos de cara a mejorar el bienestar y el desarrollo socioeconómico de los países de origen y destino y fomentar la integración de los trabajadores migrantes en países de llegada así e intercambiar mejores prácticas para mejorar las vivencias de los migrantes laborales teniendo en cuenta los impactos que ha tenido la pandemia huelga decir que la migración y toda su problemática no se puede abordar en un único país de manera aislada es necesario que todas las naciones mejoren el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con el objeto de crear soluciones prácticas y eficaces para la gestión de la migración laboral gracias por su atención muchísimas gracias China para concluir tenemos al embajador de Níger que se encuentra en línea embajador adelante gracias señora moderadora un placer verla moderando esta mesa redonda tan importante mi más sincera enhorabuena y enhorabuena también a los oradores por sus excelentes ponencias como acostumbramos a decir teniendo en cuenta la ubicación geográfica de Níger entre el África Occidental y Septentrional somos países somos países de tránsito y de acogida de migrantes y en este sentido no solo somos países países de destino también somos la vía de retorno a muchos países por ello tenemos una gran tradición de migración estacional que se realiza por campañas no solo con el objeto de llegar a nuestro país sino también teniendo por destino otros países vecinos para garantizar la continuidad económica en el trabajo de los migrantes por ello el asunto de la vulnerabilidad económica para nosotros se vincula con la migración y la problemática del empleo y es necesario tener presente las diferentes políticas y estrategias que han puesto en pie a algunos países entre ellos Níger como el plan de desarrollo económico y social que para nosotros es prioridad nacional y cobra vida en el programa de acción nacional para la migración 2020-2035 en este sentido el gobierno de Níger se ha comprometido especialmente a luchar contra los factores de la vulnerabilidad que aquejan a las poblaciones rurales incluidos los migrantes y más especialmente las mujeres y los niños en este sentido el gobierno no ha escatimado esfuerzos por preservar los derechos de los migrantes al acceso integral a la educación a la salud al trabajo decente a los medios de vida y a la protección social mediante la creación de diferentes mecanismos como el fondo de apoyo a la formación profesional y a los sistemas de aprendizaje y la ley sobre las normas mínimas de protección social incluidas en cuestiones de acceso a las instancias jurídicas y administrativas el gobierno de Níger persigue asimismo una política de promoción de seguridad alimentaria mediante la preservación y la restauración de las tierras y la creación de nuevos empleos en los sectores productivos sobre todo en las zonas rurales y al mismo tiempo brinda su apoyo a la creación de empresas en las zonas más remotas para concluir señora moderadora quisiera decir que desde nuestro punto de vista la clave reside en las niñas niñas que se ven obligadas a migrar por el cambio climático los desastres naturales y las crisis sociopolíticas en este sentido es menester fomentar las vías locales para mejorar la protección prestada a los migrantes en este sentido los esfuerzos nacionales en pro del desarrollo socioeconómico vinculados a la protección del medio ambiente tienen que pasar también por el fortalecimiento de las alianzas solidarias internacionales de manera más urgente gracias señora moderadora muchísimas gracias por esta intervención tan importante creo que ha llegado el momento de hacer un resumen final de este segmento voy a dar la palabra a nuestros ponentes para que presenten sus opiniones de clausura sobre todo para responder a los comentarios tan atinados que han hecho llegar los miembros de la sala gracias quisiera recalcar que los migrantes se encuentran en situaciones vulnerables y para ello pretendemos conseguir una resiliencia en los migrantes pero es menester que haya políticas de prevención para que los migrantes no se encuentren en situaciones de vulnerabilidad para que la migración sea una cuestión de elección y no de supervivencia y en tanto que país de recepción y de envío de migrantes me encanta escuchar las opiniones de colegas de diferentes lugares del mundo veo a muchos colegas aquí de Asia que han hablado de migrantes que vienen y que se van me ha encantado la intervención de China con Bangladesh que voy a decir estamos trabajando codo con codo para organizar este evento paralelo en la COP del mes próximo que nos enorgullece mucho y en cuanto al embajador de Níger decir que me doy por satisfecho y estoy muy contento de ver que el contexto de Níger es muy similar al de Filipinas y que tienen un mecanismo de protección de migrantes que no son solo migrantes de Níger sino de todos los migrantes pero queda mucho por hacer y no solamente le doy las gracias también le deseo toda suerte de éxitos me hubiera gustado escuchar a los colegas de América Latina ustedes tienen un papel muy importante recuerdo cuando México y Filipinas trabajamos juntos para lo del convenio de la protección de los derechos de los migrantes y sus familias eso es un empeño mundial y creo que puedo compararlo con la conquista de la COVID obviamente no quiero lanzar las campanas al vuelo pero vamos a reconocerlo hace unos años no habríamos siquiera podido imaginar que podríamos estar reunidos en un lugar como este pensamos que nos llevaría algo más de cinco años y aún así lo hemos conseguido hemos seguido ayudando a los trabajadores migrantes con todas esas cuestiones transversales derechos humanos derechos laborales cambio climático todas ellas se alineaban con los principios de la Carta de Naciones Unidas gracias ha sido todo un placer estar con todos ustedes hoy aquí gracias Michelle muchísimas gracias creo que ha sido un debate muy prolijo y he escuchado diferentes opiniones diferentes aspectos de esta problemática pero tenemos que mantener presente que a fin de cuentas estamos hablando de seres humanos y gracias al señor de Azerbaiyán por haberlo mencionado no es una cuestión de políticas es una cuestión de personas personas que se topan con discriminación falta de protección y que se pueden encontrar en un contexto socioeconómico que no deja de evolucionar sobre todo puede ser que al salir de un país y llegar a otro no operen las mismas dinámicas las mujeres y la disminución que pueden sufrir puede que no sea la misma en el país de acogida cuando busquen un empleo cuando accedan al empleo puede que haya más discrepancias que se enfrenten a más dificultades que sus homólogas nacionales estos son algunos de los asuntos complejos que se tienen que abordar de manera exponencial por eso digo que es menester replantearse mejorar y perfeccionar las políticas de migración existentes sobre todo porque es necesario que haya una coherencia entre políticas de trabajo decente migración y cambio climático pero también cooperación transfronteriza y lo he dicho ahora tenemos esta guía sobre acuerdos laborales migratorios algo que se ha aprobado lo han aprobado múltiples actores si bien la OIT fue copatrocinador de esas negociaciones pero participaron muchos órganos de Naciones Unidas y estas directrices se desplegaron a inicios de este año y realmente llega al corazón de lo que hacemos para poder brindar protección a los trabajadores migrantes en los diferentes ámbitos en los que operamos les animo a que les echen un vistazo junto con otras herramientas que hay en línea la plataforma de asesoría a los trabajadores migrantes para que puedan hablar y denunciar de los problemas que están sufriendo y otras plataformas de intercambio de las acciones que llevamos a cabo gracias señor George los dos últimos minutos son suyos gracias yo también creo haber escuchado sugerencias muy interesantes obviamente es necesario hacer un mapeo de buenas prácticas que ya existen en todo el mundo sobre todo en lo tocante al cambio climático a la migración y al desplazamiento y creo que esto no solo afecta a Azerbaiyán hay muchísimos otros países en el mundo que pueden traernos ejemplos magníficos de cómo plantar cara a estas vulnerabilidades cuando ya las sepamos podremos promover más y mejor estas buenas prácticas e intentar mejorarlas esto creo que también ayudará las actividades de financiación climática y nos ayudará a centrarnos más en estas innovaciones y tendremos que intentar replicar los procesos naturales uno de los factores que tenemos que tener en consideración para mantener a nuestro planeta con salud y tener un futuro saludable voy a concluir diciendo que todas estas políticas estratégicas estos son documentos dinámicos y como tal no pueden quedarse en papel mojado tienen que irse enmendando y actualizando hablo desde el punto de vista de una persona que ha trabajado en la promulgación y enmienda de políticas no todas las políticas se pueden arreglar porque muchas políticas están sometidas a un marco temporal tenemos que trabajar para crear marcos de políticas dinámicos y sincrónicos para ayudar al planeta y a la población mundial gracias se han mencionado muchas cosas en la última hora y media lo fundamental es que todos tenemos una formidable oportunidad para mejorar las oportunidades de movilidad laboral en beneficio de los migrantes en todo el mundo es una oportunidad que más bien es una exigencia imperante sobre todo ante el cambio climático confío en que de este debate se hayan desprendido ideas útiles para todos y nos vemos mañana por la mañana muchísimas gracias se levanta la sesión aplausos 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 gracias gracias gracias